Bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Vamos a continuar con lo que veníamos viendo la semana pasada. José, la semana pasada empezamos a ver distintas instrucciones en lenguaje RISC-V que tenemos y empezamos a utilizarlas. Empezamos primero con los supuestos de que teníamos algo que se llamaba registros y que los registros tenían una capacidad 32 bits. Vimos que tenemos un banco de registros, que cada uno de los registros tienen distintos usos y empezamos a utilizar instrucciones suponiendo que los resultados los leíamos de esos registros y los guardábamos ahí. Posterior a ello empezamos a utilizar memoria. La razón por la que utilizamos memoria es que los registros que son los operandos de la computadora son limitados, mientras que la memoria es básicamente ilimitada. Entonces, el hecho es que los programas reales que utilizamos en nuestras computadoras realizan múltiples accesos a memoria, porque la memoria es para todos fines prácticos ilimitada. Eso no es real, pero para todos fines prácticos de lo que estamos haciendo aquí, lo es y podemos tener cuántos operandos necesitemos. Yo ya había hecho la consulta en clase, le había preguntado a Vladimir, Vladimir, en sé cuántas variables distintas podemos definir. Básicamente infinitas. Llega un punto donde ya te reclama, pero el hecho que podamos hacer eso es debido a que tenemos acceso a memoria. Sin embargo, nosotros, las computadoras, al fin y al cabo, lo que interpreta son números, si son números binarios, y las instrucciones que utilizamos, las computadoras no las pueden entender. Al fin y al cabo, necesitan números binarios. Habíamos visto que las instrucciones se pueden pasar, o de hecho, se tienen que pasar al lenguaje máquina. El lenguaje máquina está compuesto, ¿por qué, José? Por unos y ceros. Y el hecho de que distingamos, el hecho de que distingamos, si es un número o si es una instrucción, depende de la sección de memoria donde se encuentre. Empezamos luego a ver la conversión de instrucciones, las empezamos a convertir al lenguaje máquina, que fue lo que realizamos la semana pasada. Para ello, teníamos la hojita de RISC-V a mano, que es con lo que vamos a continuar, con la hojita de RISC-V a mano. Bien. En la hojita de RISC-V, observamos de que las instrucciones tienen distintos formatos. Vamos a verla por acá. Vemos la hojita de RISC-V. Vemos que las instrucciones tienen distintos formatos, y en esos formatos, pues... Llenamos distintos campos dependiendo de la instrucción. Entonces, habíamos visto el formato RIS. Más adelante, vamos a continuar con los demás formatos, así como los vayamos. Una vez que repasamos cómo convertir instrucciones a lenguaje máquina, pues hicimos varios ejemplitos. El último ejemplo que hicimos la semana pasada fue el de Storework, donde yo hice una aclaración de que uno se puede confundir cuál era RRS1 y RRS2. ¿Cómo lo habíamos logrado determinar? Justin, ¿te acuerdas? Porque este podía ser el 1 y este el 2, o viceversa, este el 2 y este el 1. ¿Nos acordamos, Catherine? ¿Cómo era? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si nosotros tenemos una confusión en este aspecto, tenemos que ir a la hojita de RISC-V. Eso es un gran toque. Y vemos que en la instrucción Storework, el operando al que se le suma el inmediato es RRS1. Y eso ya nos dice cómo está compuesta la instrucción. El operando al que se le suma el inmediato es RRS1. Y nosotros sabemos que en la instrucción Storework, este es el inmediato, y este es el operando al que se le suma el inmediato. Entonces, es RRS1, por lo tanto es RRS2. Y nuevamente, esto no es evidente, y vean que nos tenemos que apoyar de la hojita de RISC-V para poder, para poder determinar. Acá, pues, tenemos otros ejemplitos de cómo convertir lenguaje, instrucciones a lenguaje máquina, que ustedes podrán verlos y observarlos con detenimiento cuando estén revisando los videos de la clase. Pero de eso no hay, de eso, de eso no hay mayor, mayor duda. Entonces, vemos, ese es básicamente, ya ejemplitos completos de cómo se pasaron a lenguaje máquina. Elizabeth. Sí, voy a subir la hoja, el TEC digital, después de que alguien me envíe un correo solicitando. Entonces, sí, lo voy a subir. ¡Gracias! ¡Gracias!